En su visita a la estación de bombeo de Encali, Paso del Comercio, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo un fuerte llamado al alcalde de Cali, Maurice Armitage, para que se agilicen las obras del Jarillón del Río Cauca y se llegue a un mutuo acuerdo con la comunidad, teniendo en cuenta la situación de urgencia presentada hace unos días. Mi llamado es a que aceleren, señor alcalde, señor director del Fondo de Adaptación, aceleren las conversaciones con las familias para reubicarlas a la mayor brevedad posible. Por eso, ya desde hace varios años decidimos hacer una inversión muy grande, casi un billón de pesos, para construir y reforzar el Jarillón, que proteja a casi un millón de habitantes aquí en Cali de las crecidas del río Cauca. El primer mandatario de los colombianos aseguró que la emergencia ocurrida en días anteriores por las fuertes lluvias presentadas son únicamente una advertencia al gran desastre que se podría presentar si no se atiende rápidamente el tema del Jarillón. Lo que sucedió es algo atípico, en esta época del año no llueve con esa intensidad, llovió en algunas partes de los afluentes del río Cauca y sucedió lo que sucedió. El jefe del Estado indicó que es consciente que lo que ha retrasado en gran parte la terminación de esta obra, que evitará que se sigan presentando más danificados por inundaciones, es la negación de las personas asentadas a orillas del río de movilizarse. Faltan cerca de 5.000, poco más de 5.000 familias. Dentro de esas 5.000 familias están las que fueron afectadas por esta inundación, porque están viviendo en una zona de alto riesgo. Y si Dios quiera que no suceda, el día de mañana, antes de terminar de reforzar el Jarillón, viene una crecida parecida o más grande, porque puede ser mucho más grande de la que vimos en estos últimos días, pues todas esas familias y toda esa zona se va a ver afectada y afectada de forma grave. El presidente finalmente señaló que desde el Gobierno Nacional tienen como plan para este año un avance de un 30,6%, para el siguiente del 50% y para el año que le sigue que sea del 100% la entrega de esta obra. El presidente fue reiterativo en que es prioridad de acelerar la terminación de esta construcción.